Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Señores apenas escuchen el tiro de salva, iniciamos con las partidas del diamante de sangre Joker del de los videos Estoy empezando canal Listo Amarillo no o robo ¡Listo! ¡Hagámosle! ¡Cúrame! ¡Paso! ¡Pase! ¡Pase! ¡Que no va a atar! ¡Salió ese! ¡Ahancel! 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 avance, metame ese, que nosotros lo cubremos venga 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 lo tengo ahí, está ahí abajo, está ahí abajo tengo uno ahí, cúbrame, cúbrame no, no era por allí ¡Vamos! 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 ¿Le hago? ¡Listo! ¡Cúrame! ¿Dónde está lo que se me cayó? ¡Pasó! ¡Buena, buena! ¡Dispare! ¡Paso! ¡Paso! ¿Dónde? ¿Quién hay ya? ¡Otro! ¡Paseo! ¡Paseo! ¡Otro! ¡Hágale! 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 ¡Végale! ¡Végale! Muy buena muchachos esa es ¡Fuego! ¡Fuego! voy 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 listo? listo bien corre voy 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 is calma desf Christ 3 ¡Suscríbete! 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 ¡En la réplica también vale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!